Bueno, nuevo vídeo de TOF, han puesto nueva historia, y bueno, tenemos que estar aquí en Inars, tenemos la nueva historia, capítulo del dominio 9, aceptamos, omitir misiones de la historia pueden afectar, ah no, no quiero omitir, ah, puedes omitir la historia directamente, quiero hacer la historia, nos pide viajar al dominio, tiene cuatro partes el capítulo, así que bueno, tendrá buena de esto. Veremos que tal se nos da, pero bueno, iremos haciendo la historia poco a poco, y a ver, cuatro partes, en principio son cuatro partes, el capítulo se llama Vendaval del pueblo de partida, y tenemos Viaja del dominio, que en principio nos llevará para allá, y luego tenemos tres partes más, 12-2, 12-3, 12-4, bueno, vamos liándonos, espero que no sea muy largo, pero bueno, vamos a hablar, primero tenemos que venir aquí a Inars, para seguir la historia. Así que vamos a hablar, a la ciudad, y aquí está. Pasado tiempo, no me digas, Carlos trajo buenas noticias, tras muchos intentos fallidos, el dominio 9 lo creó por fin, una estación de espacio-tiempo, que permite la transmisión entre ambos lugares. El arcón de Larsen, mandó una avanzaría al dominio 9, esperamos con impaciencia. Esto permite la comunicación y los refuerzos entre las dos ubicaciones para poder lidiar con la amenaza de la oscuridad. Ambos tienen puntos de vista diferentes sobre la oscuridad. Seguimos trabajando juntos, tal vez podamos encontrar una solución. Lo haré. No molestaré en la reunión, deberíamos ir a la corriente del abismo y hacer los separativos, Canro. Pues muy bien. Vale. Nunca imaginé que el túnel estuviera coado por tantas entidades especiales. Vamos para allá. Vamos a hablar con Larsen, a ver qué nos cuenta. Tengo un montón de misiones secundarias pendientes que tengo que hacer, sobre todo en Inars. Aquí toda esta. Que tengo que irlas haciendo poquito a poco, a ver si me lío con ellas. Y poquito a poco iremos. Y ahora también todas las nuevas, pero... Bueno, de momento vamos a hacer la principal. Y a ver hasta dónde. Parece que no falta nadie. Empecemos. Solamente toda la gente se habrá enterado de que el señor Canro ya volvió. Esto significa que podemos establecer comunicaciones entre las dos ubicaciones utilizando el paso dimensional estable que hago por la corriente del abismo. Hay que celebrarlo, ahora que nos reunimos. Sin embargo, hay asuntos más urgentes que nos preocupan. Sí. Defenderse de las entidades del espacio gris no es solo responsabilidad de Vera o del dominio nuevo. Es una gran amenaza para toda la civilización. Tenemos que enfrentar un frente unido y afrontarlo juntos. Ikros y el dominio 9 llegaron a un acuerdo. Ikros en V. hará apoyo al dominio 9 cuando confirmen si la corriente del abismo puede servir para viajar entre las dos regiones. Dr. Revillia, aprobamos su solicitud de transferencia al dominio 9. Seguro que allí encontrarás más información sobre las entidades del espacio gris. Y se va Rubillia. Gracias, Arconte Larsen. Tien Lan, también deberías ir. Haz lo que tengas que hacer y mantén a salvo a Rolio. Sí, el de la Rolio. Nómada, Sidney, Arconte, Elric me pidió que les comparta su opinión. Espera que participen en el nombre del dominio 9. El nombre del distrito 9. Sí, por supuesto. No nos defraudaremos. Me alegra poder volver a trabajar contigo. Muy bien, Rubi. Siempre es interesante. No interrumpiré tus preparativos. Andando. Lan y Kandro nos esperan en la corriente del abismo. Sin embargo, hay otras de las que tengo que ocuparme primero. Nos vemos. Bueno, pues voy a la corriente del abismo. Pues tenemos que ir para la corriente del abismo, que es el abajo, ¿no? Aquí abajo. FTV Wonder. Vamos para allá. Vamos. Bueno, supongo que cuando viajemos al distrito 9 ya tendremos esta la primera parte de la historia. Y bueno, a ver qué tal. A ver qué tal la nueva zona también. Aunque me queda mucho por explorar porque tengo el juego bastante abandonado. Pero... Mejor ahora en verano con el tema de esto... Uy, me he desmontado. Ahora. En el verano con el tema de esto mejor le echo más horitas. Aunque también viene el evento... Bueno. La historia al menos la llevo al día. Y voy haciéndola. Pero es que tengo muchas cosas de explorar y de mierdas. Y cosas pendientes porque me falta... Me falta daño, o sea... Esos seis meses de parón que tuve. Involuntario. Se notan bastante. Bueno, vamos para allá. Una vez más tenemos que despedirnos. Bueno, no pasa nada, Aline. Nos pedimos por... Para tener una mejor reunión. Que encontraremos las respuestas cuando volvamos a vernos. Es una pena que no vaya a estar allí para verlo. Al fin y al cabo, tengo trabajo que hacer en especia. Volve a especia la Aline. Trabajemos por un mundo ideal. El mundo puede tener contratiempos, pero la separación solo es temporal. Pero al final nos reuniremos. Llegaremos al lugar que imaginamos. Que imaginamos. Namada Shildi, muchas gracias por la ayuda. No hubiéramos podido superar esta crisis y salvar el día sin ustedes. Lo mismo digo. ¿Eh? ¿Recuerdas nuestra promesa? Cuando todo esto quede atrás, espero visitar a Asperia y ver su belleza con mis propios ojos. Bueno, no creo que tengamos que esperar tanto. Espero que llegue ese día. Buen viaje. Bueno. Me ha sacado el cachivache. Esta está guapa, tío. No sé quién es esta de aquí, pero esta estéticamente me recuerda a la... A la Enning One, tío. Me encanta. Y esta también. Esta me recuerda a la Chuli. Esta para mí iba a ser Chulín. No sé cómo se llama, pero para mí Chuli. Y esta, tío, es la artista del... Este me encantaría tirarle, pero es que no tengo mierdas. Tengo que ahorrar para la Saki. Pero me encanta, ¿eh? La de Trincel. Me recuerda a la artista del Lost Ark. Ay, y esa... La Ningual Morena. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, hemos cogido otras cosas, no se para que son, pero bueno. Bueno, vamos pa'lante. Elumina la oscuridad. Bueno, seguro que tenemos que avanzar hasta aquí y matar a cierto número de enemigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el que falta? 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 No sé esquivar ya, a veces que esquiva sin querer, como ahora, que no quería esquivar, pero he esquivado y otra vez en los transportores a esquivar, por mucho que lo estás haciendo bien. Es una de las cosas que me emocionó un poquito, la escena de combate es que tampoco he pulido a veces. Ah, también es verdad que me faltan, no sé cómo son, pero una cosa que me quita mucho, la escena de combate a veces es muy falso. Ahora, ya hemos limpiado. ¡Tenía que limpiar todo! ¡Ah, vale! ¡Qué cabrones, tío! O sea... ¡Ah, y bueno! ¡Vamos a seguir! Vamos a escalar el pincel. ¿Qué mierda es esto? Vale, ya lo miraremos más para adelante. Seguramente no se dan información. Vamos a hacer la historia. Está guay, ¿eh? O sea, realmente, pero es que el sistema de combate a veces me... me destrae. Es interrogante ahí y no ha dado tiempo a ponerlo. Luego lo miraremos con calma con la tele de la exploración. Vale, hay otra mierda de estas. No sé para qué sirve, pero... La cogemos. Total. Calentaste, mamona. Soy Liu Guzú. Me olvidaron que de mirar a los creadores aquí. Calentado, pero no pega, ¿eh? Calentado, pero no pega, ¿eh? Calentado, pero no pega, ¿eh? Calentado, si me estás esperando. Calentado, si me estás esperando. Alba, me caí para abajo. Con dos pincones. ¿Y cómo salgo de aquí? Pues no hay forma. Es que, tío, ¿cómo te puedes caer? Calentado. ¿Qué es lo que te pones? Calentado. Calentado. En un juego, si te puedes caer, eh, digo. ¿Qué probabilidades es que te caigas ahí? ¿Qué pasa? Si me caigo. Vale. A ver... Es que me falta daño, tío. Yo creo que tardo en matar a un biche joveniado, tío. Es... Bueno, tenemos la mierda esta Ay, sigamos Sigue el Isil, la estoy siguiendo El problema es que la mamoncia no mata Y tengo que matar yo lo que deja allá por detrás No me pensé que la turbulencia Es parte temporal Te dejaría justo en medio de un campo de batalla Bueno, hay cosas que pasan Pero es un combatiente muy hábiles Eliminar a las creedades antes de que tuviera tiempo de reaccionar Ay, sí, bueno Mira, yo también lo decía De estas Y ahí yo también lo decía de estas Vamos a esperar hasta que se me recargue Vale, ya se me ha recargado Y luego cogemos, perfecto Sigamos Expejemos aquí la oscuridad y regrupémonos con ellos Muy bien Aquí hay un montón de mierdas de estas, ¿no? Bueno, si ponemos el gancho El gancho Me encanta cuando no quieres que Oye, no quiero que se engancha el enemigo No, no, que va a enganchar el enemigo Aunque no quieras Vamos a coger esa mierdecilla Ay, Dios Vamos a sacar Y ahora vamos a luchar Vamos a matar a este Bien, bien Me encanta que te lo pongan al borde Y dices ¿Por qué pones al borde este enemigo? Ah, para que me pueda caer yo, ¿no? O sea Gracias Es para que me pueda caer yo Es que está mal hecho, tío O sea ¿Quién ha diseñado esto, tío? O sea, dices Ponemos los enemigos al borde Para que se caigan para abajo Y tengas que ir para abajo a matarlos No tiene sentido Menos mal que no Que aquí sencillamente hay que aguantar Pero que metas enemigos Que se caigan para abajo Y tú tengas que ir para abajo a seguirlos Un poco O sea, un poquito Un poquito de No hemos testeado esto Y lo hemos puesto como una salida de los huevos Me encanta la gente Me encantaría conocer a la gente Que testea las versiones Antes de que salgan Porque Es sorprendente Lo a veces mal Mal hechas Que están las versiones Porque dices Esto si lo llegan a probar Si probas esto Ya te das cuenta De que falla En ciertas zonas Pero es que hay veces Que es lo que te digo O sea Si yo me estoy dando cuenta De estos fallos Como alguien que lo ha probado No ha dicho nada, tío Es brutal Pero bueno Venga Liu Guao No ha dicho nada ¡Gracias! 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 Creo que ese es el hermano del sirio. Es el que estábamos buscando, ¿no? Me da la sensación de que es. ¡Se fue! Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está más bien. La oscuridad ha causado muchos bajos hoy. Nos descuidamos en nuestros puestos. Deberíamos asumir la culpa de todo esto. No hace falta que te castigues. El ataque de la oscuridad esta vez era diferente de los anteriores y también había ruinas oscuras. Sospecho que llevan mucho tiempo planeando esto. Ellos dieron todo lo que tenían. Hicieron todo lo posible para no dejar que la oscuridad ganara. Y lo hicieron muy bien. Y ahí formaré a la tesorería. Hará lo posible para atender a toda la gente. Serán arreglos para las familias de los fallecidos. Nuestros subordinados lo entienden. Nos alegra ver que volvieron sin daño alguno, Lady Fu. Ahora... Huego Villa vuelve a tener una base sólida. Yo no dejaré que su sangre se derrame en vano. Las demás ruinas oscuras han perdido la moral, pero no hay que subestimarlos. Deja que Kanro y yo despejemos esto. Has trabajado mucho, Liu Fu. ¿Qué? ¿Es todo? No te precipites. Hay trabajo más importante que hacer. Todos sigan a Liu Fu o a Fuego Villa. Fuego Villa. La maestra Wu espera tu llegada. Ella responderá todas las preguntas que tengas. Hasta ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, sigamos al artista. Lo he dicho muchas veces. Es pan, eh... Como pan porneado. Es pan comido. Sí, eso. Pan comido. Conozco el camino. Como la palma de mi mano. Vamos. Bueno, vamos para allá. Y ya con esto... Ve al... Valle... Acurrucado. Valle Acurrucado. Podemos activar esto. Porque en principio de historia hemos hecho la primera parte o todavía no. En progreso. Vamos 70%. Vale, vamos. Vamos bien. Primera parte. Hay que ir para abajo. No hemos activado nada. ¿Cómo se activa esto? Aquí hay un cofre. Y esto se tiene que poder activar, ¿no? ¿Qué es esto, eh? Activa el monumento astral para aumentar la exploración del área y aumenta las habilidades y la energía de la marca del tiempo obtenido en las estatuas. Vale, pero ¿cómo se activa? Muy bien. ¿Activa? Muy bien, ¿y cómo lo activa? Vale. Y aquí tenemos esto, que también en teoría es... ¿Se activará esto también o qué? Estatuas requiere un observatorio para activarlo. Activa una estatua para aumentar la exploración del área. Podrás viajar entre diferentes estatuas, puedes mejorar a las estatuas utilizando energía del campo. Lo que desbloqueará mejor es más potente. Entonces... Eh... Requiere un observatorio para activar. ¿Vale? No tengo para activarlo. Vale. Muy bien. Empezamos bien. Bueno, se ha activado. En teoría podemos venir hasta aquí. Pero no lo entiendo. Bueno, vamos a ver el mapeado. No hay nada para desbloquear mapeado. Solo he activado esta estatua que es de teleport, ¿verdad? Puedo venir aquí y transportarme. Vale. Tenemos que ir hasta aquí. ¿Pero esto cómo se activan estas cosas? Monumento astral... Ala... No sé qué. Puedes desbloquearla mejorando la estatua mediante energía del campo. Vale. ¿Pero cómo se hace esto? O sea, me gusta que me digas las cosas. Puedes obtener información categorizada a través de observación. Eh... Me cambias el sistema de activar las cosas y no me explicas cómo va. Vamos bien. Vamos muy bien. O sea, esto me gusta, ¿eh? Bueno, vamos a intentar a ver si consigo activar alguna de estas mierdas de aquí. A ver, la mierda esta. Y luego seguimos la principal. Pero es que lo que digo, o sea... Teníamos un sistema de activar los puntos de teleport y me lo cambias. Y esto no puedo activarlo. Ah, sí, ahora tienes que hacerlo mediante... Eh... Bueno, pero explícamelo, ¿no? Al menos. Dame un mini tutorial de cómo activar esto. Pues no. ¿Y esto se puede activar al menos? Tampoco puedo activarlo. Muy bien. Y esto tampoco podré activarlo, ¿no? Sellado. Mejoro la estatua. ¿Y cómo mejoro la estatua? Es en serio, tío. O sea, estáis... Eh... Puedes bloquear la... Mejorando la estatua mediante energía de campo. ¿Pero cómo saco la energía de campo? Lo que permite viajar rápidamente a las ubicaciones designadas. Vale, pero cómo... Es que, tío, qué mal. Qué mal, tío. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Qué mal está esto, por Dios. Vamos. La energía de campo. Mmm... ¿Dónde saco la energía de campo? Ah, tienes que irte fuera del juego a un vídeo de YouTube o... O a... Para saber cómo va. Mal. Tienes que explicármelo. Si me das una... Es que no tiene sentido, tío. Cuando se hacen los juegos mal... Hay que decirlo. Esto está mal. O sea... ¿Cómo activo esto? Ah, tienes que utilizar energía de campo. ¿Dónde saco energía de campo? Ajá, ajá. Adivina. Es estúpido, tío. Bueno, vamos a intentar llegar a la aldea. Ay, la madre que me parió. Bueno. Supongo que... Supongo que en algún momento te dirán cómo se hace. Pero de momento ya he pasado por dos estratos y ya no sé... Ya hay cosas que no me gusta cómo está hecho. O sea, no me lo explicas bien. No me salta un tutorial y me dice... Oye, esto es nuevo. Vamos a hacerte una mini-misión para explicártelo. Eso sería lo ideal, pero... Hombre, no. Hombre, no. Eso es... Hacer las cosas bien... Pues, aquí hay algo. Que supongo que debe ser de... De esto de aquí, que es lo... No me interesa luchar. Me interesa hacer la historia principal. Así que... Vamos a avanzar un poquito. Vamos a pasar a esta gente. Digo, hay cositas que... Que no, eh. Que no. Mmm... Un poquito meh. Energía de campo. ¿Cómo saco energía de campo? Ah, no lo sabemos. Bien, bien. Ay, Dios santo. Bueno. Vamos a ver si avanzamos la historia. Al menos hacemos historia principal. Pero lo que digo, o sea... Tío, o sea... Activar los teleports. Hasta ahora era sencillamente activarlos. Ahora... ¿Me quieres meter una mecánica nueva? Bien. Lo veo bien. Lo veo correcto que necesitas una mecánica nueva. Pero explícamela. Explícamela. También, dame una explicación. Diez años de guerra con ellos. Tiene que serie de 50 años. Who is el castration que se culpitado de la ciudad... Deberías! Ay, Dios santo, tío. Tío, supongo que me lo explicarán. Pero es que, claro, dices... Pasa por el lado de un teléfono... Antes de... Que quiero activarlo. He pasado por al lado, no? Ah, no. Ya volverás luego. Mal. Mal. De aquí esta mierda. Ya sé, todavía menos se puede coger algo. Que será. 1, 2, 3, 4, 4 cajas llenas de bienes, materiales Vale, muy bien Bueno, a ver qué nos dice la de esto Y a ver si ese era Yo diría que era el hermano de Silvia Mira, estamos aquí Fuego Villa, aún está lejos Haremos el resto del camino en Crucero Libélula Se le da miedo a las alturas No dudes en disfrutar de las fiestas Crucero Libélula Vale, ahí está Esta se parece a la otra Pasa que esta tiene Sigamos Crucero Libélula Ah, mira, podemos flotar con esto Vale Otra cosa, ¿cómo funciona esto? ¿Puedo activar por aquí? Ah, vale, por aquí Vale, puedo ir de aquí Ah, bueno, pues hostia, el mapa está guapo, eh ¿Dónde se supone que tenemos que ir? Tenemos que ir aquí, ¿no? O aquí es donde estamos Ah, pues le he dado seguramente donde no era, ¿verdad? Bueno, esto es como el taxi de la ciudad Le lleva de un punto Ciertos puntos del mapa Pero le he dado donde no era, ¿verdad? Vale Está curioso Esto es como la gran muralla china Bueno, está bien Ahora lo vamos a dar Ahora estoy aquí Tenemos que ir aquí, supongo Que estamos aquí El amarillo nos marca donde estamos, ¿vale? El amarillo nos marca donde estamos De momento solo hay tres puntos de esta Fugubilla está por aquí Así que tenemos que ir Supongo que a esta de aquí Vale Bueno, está chulo O sea Ahí, ya te digo De momento un par de cositas que no me han gustado Primero, es que no me expliques cosas Hazme una misión secundaria simple Hemos cambiado esto Pero bueno Tío, supongo que te lo explicarán más para adelante O te dirán algo Pero es que lo que digo O sea Que me hagas volver luego atrás A desbloquear cosas Que puedo desbloquear de camino Es una de las cosas que a mí me gusta Cuando estás jugando Desbloquear lo que puedas Tío Lo veo un poquito meh Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo de la de Velo está curioso O sea Es el taxi de Lo mismo que el taxi de la ciudad Despegia Pues lo mismo Pero bueno Un poquito más Más light Digamos Yo lo que me gusta hacer Siempre es desbloquear mapa Y ahora Tengo que aprender una mecánica nueva Para desbloquear mapa Muy bien Creo que me la expliques Porque si no me voy a enfadar Está chula La nueva zona Es muy 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 china tradicional Esta es una de las que salía en el wallpaper Esta es la Chun-Li Esta es la Chun-Li Se llama Yulan La Chun-Li Yulan por favor ven conmigo La maestra Yu Lleva tiempo esperando Y la Yu es la Ningguan La Ningguan Morena La Ningguan Morena Es la maestra Yu Lamento no haber venido en persona Me alegro de que hayas podido venir Lamento mi pobre hospitalidad Lamento mi pobre hospitalidad La Ningguan Morena No te preocupes Es demasiado educada Maestra Yu Defenderse de la oscuridad No es solo responsabilidad de Vera O del Dominio 9 Sino que afectará Al futuro de toda la gente Esta puerta celestial Que une las regiones de Vera Y Dominio 9 A través de la corriente Del abismo Nos ayudará a unirnos Para eliminar esta amenaza De una vez por todas De hecho espero que nuestra reunión Sea repulsora de cosas buenas por venir Por cierto, tengo curiosidad No es que la corriente del abismo Se convirtió en un puente Los técnicos de la puerta celestial Utilizaron el poder de la marca Del tiempo para ajustar La dirección de la corriente del abismo Y fijar el punto final En un lugar seguro Es que hay nubes de tormenta En el abismo Soy consciente de que tuviste Una desviación En la corriente del abismo La relación inicial Es que encontraron Una fluctuación inusual En las ruinas del Yade Negro Lo que hizo que los expulsaran Permaturamente De la trayectoria De la corriente Ha habido muchos disturbios Aquí últimamente Espero que lo entiendas Nadie se hirió Así que no pasa nada Ya se está lidiando con este asunto No volverá a ocurrir Sin ansiedad Mientras viajar Entre estas dos ubicaciones En el futuro Ah, entiendo Entonces La anomalía Debe tener algo que ver Con la batalla En la que acabamos de participar Lamento Que esa primera experiencia En el Distrito 9 Haya sido una batalla Si les hubiera dado Marcas de tiempo Probablemente La pelea Habría sido más favorable Probablemente Hayan oído A Tuk Mencionar Las marcas de tiempo Las marcas de tiempo Son capaces De influir En la estabilidad Del espacio-tiempo De ahí su nombre Son derivados Del descubrimiento De las ruinas del Yade Negro Les hemos encontrado De esos grupos Uno de ellos Es lidiar con la oscuridad La oscuridad del Distrito En el Dominio 9 Es diferente De la de Evera En el Dominio 9 Ejece una extraña Influencia sobre ellos Lo que reduce Considerablemente El daño que reciben Hemos hecho Algunas conjeturas Sobre el fenómeno Según Vera Se debe a la habilidad De campo De una identidad Del espacio-tiempo Muy poderosa Que abarca Todo el Dominio 9 Si queremos combatir Eficazmente A la oscuridad Primero hay que eliminar Esta influencia adversa Una vez que tengan Una marca de tiempo Podrán actuar Como guardianas Del dominio Les dejo Esa tarea Ahora me das La marca de tiempo Ahora que ya he pasado Por ahí Que no puedo activar El teléfono Ahora me la das Tarde Como usted ordene Maestra Yu Te espero en la plaza Del reloj De Fuego Villa Mañana por la mañana Encima mañana La marca de tiempo Por si sola No resolverá Todos nuestros problemas Cuanto más dependamos De ella Más nos preocupa El futuro Un futuro En el que su energía Se agota La energía del campo Que utiliza Procede de la sangre Vital de la tierra Actualmente Está seca ¿Eso qué quiere decir? Pronto dejarán De funcionar Las marcas de tiempo Cuando esto suceda Será imposible Saber cuánto daño Concederá La oscuridad No podemos Estar solos Precisamente por eso Zuck y Kanro Abrieron la puerta Celestial Y establecieron Comunicaciones Con el mundo exterior Mejor dicho Para intentar Encontrar Una forma De resolver El dilema Al que se enfrenta Pero eso Ese no es el único problema Al que se enfrenta Dominio 9 En estos momentos Ya han visto A la líder Enemiga Que apareció En la batalla Nanjin La cuerda Eligió el lado De la oscuridad Y la convierte En enemiga Del dominio 9 El dominio 9 Nunca perdonará Lo que ha hecho Haremos todos Lo que esté En nuestro alcance Para detenerla Y minimizar El daño Que está a punto De causar Tengan cuidado Con ella Sus estrategias Son impredecibles La forma más segura De lidiar con ella Es unirnos Lo tendremos en cuenta ¿Alguien tiene alguna Otra pregunta? Intentaré responder Lo mejor que pueda ¿El tío que había ahí Era el hermano De la Shirley O no? La maestra Yu ya ha explicado Determinamente Lo que necesita saber En cuanto a todo Lo demás Tendremos que Experimentarlo Para encontrar Las respuestas A descansar La habitación De invitados Ya está Preparada Liu Wu Y Yu Lan Les mostrarán Donde está Muy bien Dr. Revilia Tenlan Venga conmigo Por favor Bueno Pues ya tenemos La primera parte En principio Sigue a Liu Wu A la aldea Y descansa Vamos para allá A ver Donde está muy lejos La aldea Es que Claro Me gustaría poder activar Estas mierdecitas Pero si no puedo activar Ahora en teoría Tengo la marca ¿No? Podría activarla ya Esto o no Es que está muy por abajo Bueno Vamos a la A la aldea Es que claro Me gustaría poder activar Todo esto Pero no sé si se puede activar No espera Que esto de aquí Está la libélula Y al lado tenemos esto A ver Esto está aquí al lado Vamos a ir a A la me caí al agua Muy bien Muy bien ¡Oh! Hay un cristal invisible Tío Qué falso es esto Bueno Vamos a ver Si consigo activar Esto de aquí Ahora que tengo La marca En principio No Mejor la estatua Y la estatua ¿Dónde está la estatua? Estatua Ay Dios No podían dejarlo Como estaba Antes Desactivar las cosas Y ya está ¿No? Requiere una Observatorio Para activar Vale Un observatorio Los observatorios Son esto de aquí ¿No? ¿Me vas a dejar Marcar el observatorio? No No te dejamos Marcar esto Qué mal va El puto mapa Interactivo este ¿No? De los cojones O sea Aquí sí que me dejas Pero aquí Esto de aquí No me dejas activarlo Al menos la estatua Está activada Para hacer teleports Aquí Pero Lo veo un poquito Me Que no me dejes Marcar Ahora Observatorio Vale Está un poquito Me Estas cosas Completa la misión Principal Para activar Tomar Por el culo Observatorio Repartidos Por todo el dominio Establecido por Zenho Puedes obtener Informaciones El área circundante En el mapa Activando la constelación Correspondiente Que muestra la estatua Pero tío Es que en serio Me metes un sistema De activación Un poco Medios En serio O sea Esto Esto que guarrada Es En plan Oye ¿Quieres activar Estas cosas? No No puedes Tienes que hacer La misión principal Que guarrada En serio En serio Tío Demasiado Toca pelotas Es esta cosa En serio Será por aquí A ver Tengo que ir para allá Está parante Ostras Que guarrada En serio Es que en serio Lo veo una guarrada Enorme esto O sea En plan Era necesario Tanta mierda Para desbloquear Las estatuas No Déjame explorar A mi puta Bola Tienes que hacer La misión principal Mira un cofre Ah Descifrado forzado Pues Tengo 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 llave Tengo llave Vamos a abrirlo Con la llave Ay Dios santo Qué maravilla En serio Lo veo un poquito Estas cosas Son No sé A veces dices No es necesario Hacer las cosas Tanto Capolotas Déjame Explorar Disfrutar Del juego No No te voy a dejar Disfrutar Del juego Porque te voy a hacer Te voy a hacer ir A mi puta bola Qué grande En serio ¿Por qué no me puedo Mantener en el aire? ¿Qué está pasando Aquí? Vale Tenemos que ir Para allá Hay que ir Por aquí Eh Ay Dios santo Me he buscado Un poco Porque ahora Tengo que acabar Sí o sí La misión esta Para poder Empezar a desbloquear Cosas del mapa O sea Es una manera De retrasar La exploración Que era innecesaria Puerta Celestial Hacia el exterior Ok Zanker Es de aquí Vale Muy bien Ay Dios santo Bueno Si viera que por fin Hemos trasladado La barrera Especial Y podemos viajar A otras regiones Muy bien Han estado corriendo Todo el día Ya deberían Ya deberían cansarse Deberían cansarse La habitación De invitados Está lista Por aquí Muy bien Yohu Muy bien Artista ¿Qué tal? Pues que sea diferente A la A lo usual Pero es muy cómodo Por ejemplo Podrían reunirnos En este tipo De aldea Solo unos minutos Meditando En esa cama ¿Te refieres Al Arener? Da igual ¿Qué hace sueños? Muy bien Eso es todo Por ahora ¿Hay más preguntas? A ver Acerca de las ruedas De Yade Acerca de la Ning A ver Acerca de las ruedas De Yade En su interior Está sellada Una oscuridad Previosa Que hay que tomarse En serio Aunque las ruinas Le impidan actuar Aún puede ejercer Su influencia En el mundo exterior Como hemos visto Ante la oscuridad exterior Se siente atraída Por ella Y evit Y envía Constantes ataques A las ruinas Los guardias De dominio Deben proteger El dominio 9 E impedir Cualquier daño Que pueda causar Así que la batalla Que hemos vivido Hoy Tiene lugar Précticamente En el dominio 9 Precisamente Pero garantizaremos La seguridad De toda la gente Entonces ¿Eso es todo Por ahora? ¿Hay otras preguntas? Sí, acerca de De Nanjin Nanjin Maldita sea Se ha enfadado Y pensar que yo La admiraba Cuando era más joven Se ha enfadado Entonces ¿Por qué traicionaría Al dominio 9? Nanjin fue en su día Supervisora de Yugen Y líder En el estudio de la oscuridad En el dominio 9 No sé qué pasó después Pero desapareció Durante mucho tiempo Toda la gente Se esforzaba Por encontrarla Cuando Nanjin Reapareció Ya se había unido A la oscuridad Nadie sabe por qué A mi modo de verlo El estudio de Nanjin La oscuridad Es lo que llevó Por mal camino Nunca debieron crear El departamento De Yugen Olvídalo Solo sé que la humanidad Está en guerra De la oscuridad Y hay que deshacernos De cualquiera Que se ponga A su lado No me contendré Muy bien Entonces es todo por ahora ¿Hay más preguntas? No, ya está Ya está Eso es todo Buenas noches Muy bien Con esto Hemos hecho la primera parte De la historia ¿No? Supongo Descansa Hasta mañana Donde tengo que descansar En el arenero Vale Vamos para aquí A ver Sí, descanso Muy bien Después de todo Un día de ajetreo Primero descansamos Por toda la noche Muy bien Siguiente día Vale, vamos a ver Hemos hecho la misión Historia A ver cómo la llevamos Vale Hemos completado La primera parte Y ya empezaremos La segunda Que es Fragmento De recuerdo Vale Pues sigamos Bueno, a ver Para dónde tenemos Que tirar ahora Para allá Buenos días, Amada Shirley Siento No ir con ustedes A buscar A su marca de tiempo Me pidieron visitar El Instituto Estudio El dominio 9 El pabellón Loh Jan De Pantanovilla Pantanovilla Pantano Tendremos que separarnos Así que vine a saludar Primero Muy bien Estén en contacto No olviden contactarme Si hay problemas Vale Tendrán A menos que se pierdan Porque no conozco bien el área Como descubrimos Como descubrimos Yung Lang Yung Lang Ya se preparó Ven conmigo Vale Vale Tenemos que ir a la planta Del reloj De fuego Pantanovilla Me supongo que nos explicarán Ahora como Es que Si me haces ir hasta aquí Y no tengo tele por aquí El más cercano es este Puedo hacer tele por aquí Y luego de aquí para allí Pero Supongo que aquí nos explicarán Como funciona el tema De los tele por aquí Te digo Supongo Mira Está todo el tele por Pero es que es eso Que dices Oye Esta imagen me gusta Pero este es el hermano De Shirley Diría yo Este de aquí está ahí sentado Este de aquí sentado Es el hermano de Shirley Chun-Li, Ning-Wang Y el artista Y luego el hermano de Bueno Supongo que lo encontraremos ahora O no O no es Diría que sí Pero Puede que no Bueno Vamos para allá Podría haber ido el libélula Ahora que me digas Espérate Podría haber ido el libélula Mira aquí hay una misión secundaria No, no hay libélulas Por ahí Bueno Pues iremos A ver La zona está muy guapa Está guapísimo La verticalidad De toda la zona Es enorme También O sea Montañas Tipo Muy Muy tipo Oriental Realmente Muy chino A ver También todos los personajes La vestimenta que llevan Y todo Es muy chino También Así que Lo que me mosquea un poquito Es el tema De poder desbloquear Las zonas Que tengas que aprender Una nueva mecánica Que te hagan hacer la historia Y que no puedas hacerlo De camino O sea Oye Muy bien Explícamelo Lou Puedo hacer las cosas Primero de esto Y ahora luego Vuelve para atrás Y haz lo que es Esto Es un poco Una forma De retrasarte Vamos a coger esto Oh Qué gracia Cuando quiero Y esta campana Debe servir para algo Cuando suena la campana Las hojas de arce Que hay Te mostrarán El camino oculto O sea Se le puede dar A la campana Ostras Qué guapo ¿No? Vale Esto se supone Habría una campana Arriba Tenemos que activarla Y vendríamos Por este camino De hojas Vale Yo he bajado Directamente No lo he tomado más Pero bueno Hay una misión secundaria Por ahí también Que tenemos que hacer Pero ya veremos Muy bien Muy bien ¿Qué se supone Que tengo que hacer Ahora? Ah Vale Hijos de fruta Vale Digo ¿Qué pasa? ¿No se cierra el ascensor o qué? Ay la madre Ay Dios mío Vale Se veía por el mismo lado ¿No? Mira La chulí Estaba con la reverencia Hola Me persigue Siento de nuevo Soy yula Chulí Eres chulí Guardia del reloj solar De la plaza Del reloj solar Muy bien Valga Sé la redundancia Soy la guardia del reloj solar De la plaza del reloj solar Las marcas del tiempo Están listas Pero aún Hay un proceso Que debemos hacer Esta cuando sea jugable Será guay también ¿Qué es ese proceso? Una evaluación De la capacidad De los usuarios De marcas de tiempo No toda la gente Puede controlar Las marcas de tiempo Por lo que hay que hacer Es una evaluación No hay de qué preocuparse No es difícil Solo hay que relajarse ¿Dónde tenemos Esta inyección? ¿Qué? Hablo con Yulani A ver Bueno En teoría con esto Podremos abrir Los teléfonos Y todas las cosas Vale No puedo correr No puedo sprintar Sigue el camino De baldosas amarillas Está guapo esto Es una chorrada Pero está guapo ¿Y tú eres? Da un paso adelante Sé por qué estás aquí Si puedes recorrer el camino Entonces se cumplirá tu deseo ¿Así? ¿En serio? Aquí se revelan Las experiencias Por las que has pasado ¿Estás espiando mi mente? ¿Qué es lo que? Es un sueño ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Con el hermano ¿Qué es lo que has hecho? Necesario Siento las molestias Que esto podría alcanzar Sin embargo No puede que nada de lo que ocurra Antes que recuerde Usted es tan incompletos Eso es extremadamente raro. Si no recuerdo lo que pasó antes, cuando Zeke y Shirley me recibieron en mi corazón, con el principio de todos mis recuerdos. Aunque no hubiera ocurrido el asalto a la base como descendiente de las heredas de aire, la tormenta les habría acabado y no te habrías salvado. Explore la senda del corazón. No arrepiento de nada, aunque sea como tú dices. Sigue. Muy bien, sigo. En ese momento eligió entre ser un líder o hermano, una relación que se ha hecho innumerables veces en este mundo asolado por el desastre. Si no te ocurriera a ti, ¿qué lección tomarías? Yo, al centro. La verdad es que eso es una de las curiosidades. Nunca sabes las decisiones que vas a tomar hasta que te encuentras en la visión antigua. Tienes que responder a mi pregunta. Avanzo. Muy bien. Cuando se convierte en Nemesis. ¿Estás ayudando a Sidney encontrar a Zeke? ¿O en realidad estás buscando una razón para que tu espíritu nómada siga su camino? Yo quiero encontrar al hermano ya. En teoría estaba ahí el hermano. Era el de este, ¿no? ¿Dónde te llevará tu camino cuando Sidney encuentre a su hermano? Todavía buscaré a otro. Siempre hay algo que buscar, no te preocupes. No te preocupes. Si te protege a Sidney... ¿Quién te protege a ti? Ay, Dios santo. Despacito, vamos caminando por el caminito. Aunque los efectos del cataclismo en el espacio-tiempo de Vera fueron menores, sigue siendo un lugar desolado. Mira la Ruby. Sigue defendiendo a Ruby. Ocurieron muchas cosas imprevisibles, pero lo superamos todo. Bueno. A veces la diferencia entre la vida y la muerte, el bien y el mal, los humanos y los demonios, es muy poca cosa. Muy, muy poca. Sí, ahí. Mira la rubilia. ¡Ah! El poder siempre tiene un coste. Sí. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Es así, es simple. El conocimiento es poder. La acumulación de poder conlleva la corrupción. La corrupción conlleva el odio de los demás. El odio de los demás conlleva la caída. La caída es lo que vamos a tener aquí porque estamos subiendo muy alto. ¿Qué hay de ellos? Mira las de esto. Son como Shirley. Hechos así por el cataclismo. Qué pena. Ah, están chulas. El retroceso temporal es tentador. Tengo curiosidad por saber si hay, si has pasado en cómo sería el mundo después del retroceso temporal. ¿Qué es el retroceso temporal? Volver atrás. ¿Esto de aquí? No lo creo. Lo pensé hace mucho tiempo. El retroceso temporal no es una solución fácil para el arrepentimiento. No es razón suficiente para dejar que los heredos de Aida hagan lo que quieran. Marca aquí. ¿Qué? ¿Vamos a seguir o no? Tengo curiosidad por saber qué piensas de ellos, los ángeles de la clemencia. Tengo un hotel. Me caen bien. Ahora sí. El hecho de que los heredos hayan desfrazado con sus maldades de justicia no es más que la excusa que usan para hacer frente a sus remordimientos de conciencia. ¿Qué? El villano no se da cuenta de que es un villano. Eso siempre pasa. Y desde la perspectiva del villano, tú eres el villano. Que manejas... Lo que pasa es que el aviso tiene que salvarse a la cola de un año. No, no, no. Si no lo hagas, Solo que se acercen a la guerra, no es nada más. Yo... ...y me acuerdo que me parece que me voy a seguir el camino correcto. ...y el camino correcto. Ok. No me voy a dejar. El camino está lleno de peligros. No es demasiado tarde para que te marches. Es una persona valiente o tonta, pero intrépida. Espero que sigas con ese valor como hasta ahora. Un pequeño repaso a todo lo que nos trastaba. Esas cosas nos han traído esta guerra prolongada. Son formas de vida irreconocibles. Seres astutos que se mueven libremente por el tiempo y el espacio. Lo más aterrador es que el dominio 9 es incapaz de calcular su población. Incluso tenemos razones para creer que son interminables. Si el tiempo que los seres humanos han pasado sellados dentro del dominio 9 pudiera considerarse una era, entonces que el dominio 9 establezca un canal hacia otras regiones significa el final de esa era. Sucuremos a la hora de comenzar. ¡Pero a volver a comenzar! ¡Voy a volver a comenzar! ¡Si hay algo más que hay que considerar! ¡Se acuerdan de una noche de los demás! ¡Colabamos! Bueno, la misión ha estado curiosa Esta misióncita, es un poco rara Es un repaso a lo que has hecho hasta ahora Si te tiene una valoración ¿El malo es malo de verdad? Esa es la gran pregunta Porque el malo según su perspectiva no es malo Vale Y ahora ya podemos coger esto Y seguramente ya podremos abrir cosas ¿Verdad? Vale Consigue la marca, vale, perfecto ¡Bien, te hemos marcado! Ahora eres mía, tienes mi marca Como las vacas, no te jodas ¿Qué tal? ¿Sientes alguna molestia? ¿Quieres descansar un momento? No, no hace falta, Chun-Li Fue una experiencia muy extraña ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Pareces...? No, no es nada, estoy bien Todo salió bien El proceso me pareció un sueño Estuve vagando a solas por allí durante mucho tiempo Recorrí todos los rincones de Asperia y Vera Hasta que finalmente leía el dominio 9 Excepto... ¿Ecepto qué? Me vi a mí misma pasar por esas experiencias como observadora Observarme a mí misma desde fuera fue toda una experiencia surreal Las imágenes que evoca difieren según la persona Pueden aparecer todo tipo de cosas extrañas No pienses demasiado en ello ¿A solas? Entonces, ¿qué fue esa voz? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuánto pasaste por allí? ¿Yulán? ¿Yo? Tuve una buena pelea conmigo Suspira Sunda que el rival que más me comprendía siempre fui yo todo ese tiempo Muy bien, Chun-Li ¿Una pelea contigo? Ahora tienen el poder de la marca del tiempo Sin embargo, todavía hay que dar algunos pasos si quieren desbloquear plenamente su utilidad Muy bien ¿Yulán está esperando fuera de la estación del estudio? Vale Entonces, en principio esta parte de la historia ya está, ¿no? Porque ha saltado recompensas Vamos a ver La historia No, 90% de la historia queda por acabar un poquito Pero bueno ¿Qué ha saltado entonces? Ah, bueno, tenemos esto de la de esto Bueno, pues vamos a... A matar, supongo que será bajar Ascensores, por favor, detectame Puto ascensor ¿Cuál es el enemigo más peligroso que has encontrado en el... En el de este? El ascensor que no me detecta En serio, tío Eh... Ah, no, vale Vale, pensaba que tenía que ir por el ascensor y no Vale, vale Fallo mío Pero mira ¡Hijo de puta! ¡Ahora que me voy y se abre! Puto ascensor ¡Traidor! Es un ascensor Hijo de puta No soy persona El ascensor no me detecta Me siento... Me siento... Me siento mal conmigo mismo Bueno, vamos a... A ver qué nos dice esta Sabía que saldría bien ¿Seguro? Esta es una estatua vermellón Pruébala ¿Sientes algo? La marca de tiempo está reaccionando Se enlaza con la estatua Sí, la marca de tiempo puede sonar con la estatua vermellón Tras lo cual, te vuelves más fuerte en combate Es una mágica Zengong ya ha publicado cinco volúmenes de estudios al respecto Lo he oído todos Están tan llenos de misterios Entonces, ¿cómo funciona? Funciona por... Aunque ya lo domino Es un poco difícil de asumirlo Sí, sí, no tienes ni idea En cualquier caso, pueden utilizarlo Todo lo que necesitan saber es que es muy útil Vale, muy bien O sea, básicamente ahora tenemos que activar la estatua Vale, ahora puedo activarla Bien Vale, pues... Gusano acuático Desbloquea para otorgar daño masivo adicional Del ave de fuego a los ataques normales Obtén recompensa Vale, podemos desbloquearlo Y a partir de aquí podremos... De esto, tenemos más cositas Bueno, desbloquear... Ah, vale, estas son las bolitas que estaba pillando yo hasta ahora Vale, amigo, pues ya está Tenemos esto Gusano 2 Pues aquí seguramente ya no tendremos para de esto Nos faltarán de esto Pero bueno, sí desbloqueando la estatua Cuando hacemos la primera ya podemos desbloquear los cachivaches estos, ¿no? Habla con Lee A ver, ¿qué nos dices? Espérate, estaba por aquí ¿Alguno cerca de estos? No quiero... Es que el mapa a veces... Monumento astral Está muy lejos el monumento Está aquí abajo ¿Puedo querer transportarme a la estatua? Madre mía Y así lo activo el primero Vale, ahora tendría que poder activarlo, ¿no? Completa la misión principal Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Vamos para arriba O sea, es que... ¡Ah! Aún no puedo, vale Muy bien Mira la artista No es la artista, pero... Yo la llamo la artista Porque es que me recuerda a la artista de los Tark, tío Me encantaría sacarla y tenerla y subirla Pero el problema es que es un mucho recurso subir un personaje, tío Es una lástima Bueno, vamos a ver Vamos a acabar la principal Parece un poco diferente Aún no hemos terminado Esa solo es una pequeña parte de las funciones de la marca de tiempo Tenemos que adquirir suficientes energía del campo para cargar la estatua de mellón Y que pueda darnos una mejor máxima A ver ¿Hay alguna cerca? ¡Aquí! ¡Vamos! Y que buca A ver, no tenemos que ir ahora 186 Tenemos que ir para abajo, ¿no? Eh, nos marca ir por dentro Pero Yo creo que es por fuera Vale, aquí hay un cofre Vamos a abrirlo Esto es un pod clásico Es una sierra, ¿vale? Bueno, vamos para allá Prometo el sirviente inteligente Vale Vale, esto es lo que estábamos cogiendo antes Las mierdas estas que he cogido Muy bien Cogemos todas estas Parece que tenemos suerte Podemos que carguemos la estatua de mellón Vale, muy bien Volvemos a la estatua Muy bien Me has hecho bajar, pana Bueno, para hacer cuatro bolitas Mira, hay enemigos ahí nuevos Hostia, qué chula esta imagen con la Shirley y esto, tío La de esto Esta me parece Me voy a poner esa pantalla Me ha gustado, tío La Shirley aquí Y la Ningguán morena A ver Le volvemos a dar Vale, que se supone que tengo que hacer La 1 Está desbloqueado La 2 No tengo más Ah, vale Tengo para la 2 Ah, está desbloqueado la 2 La 1 Desbloqueado La 2 Desbloqueado La 3 Me falta para la 3 ¿Qué me estás pidiendo ahora? Habla con... ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Ahora activaremos esto Vale Ahí estamos Habremos terminado oficialmente cuando activemos el Monumento Astral Estudia todo esto Parece que puedas difundir la energía de la marca de tiempo O algo así Me parece que sepas con certeza Ya te dije que solo necesitas saber cómo funciona Vale Ahora ya podemos activar estas mierdas Vale Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto Y esto nos abrirá el mapa, supongo Pues no Monumento Astral desbloqueado Todas las habilidades desbloqueadas Monumento Astral desbloqueado Todas las habilidades desbloqueadas Me ha venido a las ruedas Es una emergencia ¿Qué pasó? El dinero es explicar Bien, va a partir de locuras Y trae a gente que sepa combatir Vamos, tenemos que darnos prisa Y ayudarles Vale, iremos para allá Pero antes vamos a pillar estas mierdas Que tengo aquí Ya que estoy al lado Vale Con estas hemos pillado Está chulo Está esto Hacemos que ir bastante lejos Pero aquí Ahora podré activar esto de aquí Espérate Antes de irnos para esto ¿Qué es esto de aquí, por cierto? Sistemas inteligentes inteligentes Bueno, luego iremos para allá Vamos a hacer esto de aquí en un momento Si ahora podemos o no A ver si vamos al observatorio A ver si vamos al observatorio Es que toncoce normal Esto que... Bien A ver si vamos cogiendo materiales de la guazona Puedo activar esto ahora Activar observatorio Vale Perfecto Activamos Mueve para alinear Constelación correctamente Y yo que coño sé que constelación es ¿Esta? Ah, esta Vale Yo que coño sé cuál es O sea Voy a seguir buscando Vale, te marca algo ahí Ah, mira Ostras, desbloqueas Desbloqueas el mapa con esto Vale, pues perfecto Bueno, ya podemos desbloquear mapas Que esto es lo que me interesa Y lo último que me faltaría Sería esto de aquí Y ahora Está aquí al lado también Bien, bien Pues hablando de los dos observatorios Hay que activar Coger energía Para activarlas Esto No es tan complicado Pero lo que pasa es que Tenías que haber hecho la misión De esto Me mosquea un poquito Porque A mí me... Vale, ahí ya puedo explorar Si quisiera podía dejar La principal al margen Y irme a explorar Pero ahora A ver ¿Dónde está la mierda? Esta está arriba Uy, está bastante arriba Un par de ganchos Tendría que permitirme llegar hasta ahí Qué bueno A ver si ahora puedo Activar ¿Hola? Vale, hemos activado esto Esto es modo automático ¿No? Por lo que veo No puedo... O sea, esto es un... De este Que te lleva de un punto Está guay, tío Hostia Mola, tío Las alas estas Ojalá te dejaran volar Libremente con esto, tío Pero bueno Hay otra secundaria Ahí O sea, es de... De sitio con alas A sitio con alas Esto, ¿verdad? Esto es también como el taxi O sea, esto es como la libel Te lleva de un punto A un punto Vale Aquí tenemos Para activar esto de aquí ¿Podemos activarlo a este? Para antes que ponerme el cofre ¿Tengo llave? Sí, vale Tengo llave Tengo ocho llaves todavía Vale Y el de este Está protegido No puedo... Ah, tengo que desbloquear La estatua de aquí Que la estatua de aquí Está aquí Y luego desbloqueamos este Esto Estos dos Y se abriría el mapa Vale Bueno, está entretenido O sea, bueno Vamos a hacer la historia principal Donde tengo que ir Vale, menos mal que Me acerqué a la estatua Porque si no Ahora tendría que meterme Una puta pateada De tres paros de cojones Vamos para allá Vamos para allá Está guay, está guay Ahora que puedo explorar Y puedo abrir las estatuas Ya me gusta más Pero me ha buscado mucho Que me hagas pasar Que me hagas volver atrás Para luego activar las cosas O sea, un poco Pero bueno Al menos Vamos a activar la estatua Esta Requiere observatorio ¿Dónde está el observatorio? De aquí El observatorio Es esto de aquí Ahora sí Voy a dar observatorio Ahora tendría que poder activarlo Vale, activamos el observatorio Mueve y encuentra la Esta de aquí ¿No? ¿No es la que está brillando esta? No Esta está brillando más Esta ¿No? De narices Esta Pues no está La que más brillaba Era la de la otra Me han timado Bueno Nuestra tenemos la estatua Desde esto Los observatorios Te abren las zonas de mapa Que es lo que interesa Bueno, vamos para arriba otra vez Y luego ya la exploraremos En caso Habrá mucho De verdad que ir activando las estatuas Subiendo las estatuas Esto es como las estatuas De Genshin Básicamente Esto sí que Es copiado De Que va subiéndolo Con los Los Queóculos Y los homónculos Y Esto es Añadido de eso Porque esto no lo tenía antes El juego Pero vamos a seguir La historia principal Y luego ya Ya veremos Elimina los bichos Vale, pues muy bien No, es que falta Tiene que mejorar matrice Dentro de esto Y no está bien Y me tira Y me tira para abajo Melon mal Me encanta Mira, pero la probabilidad De que te tire para abajo Pues son bastante escasas Sí, pues a mí me tira Vale Venga, para adelante ¿Dónde está el que falta? Falta uno ¿Dónde está? Hostia, que bug, ¿no? Que se ha caído para abajo O algo ¿En serio, tío? ¿En serio me haces esto? ¿En serio me haces esto? ¿De que lo has tirado para abajo Al bicho Y tengo que ir abajo A buscarlo, tío? ¿En serio, tío? ¿Qué malo? Hostia, esto es lo que me encanta Hostia, que fallo, ¿no? O sea, guay Encontrando bugs en el juego Encontrando fallos Que Ahora sí, ¿no? Tengo que volver a derrotar a 2-6 ¿Vale? Pero claro, es que si lo tiras para abajo Claro, se ha ido para abajo, ¿no? Que fallo, tío En serio, ¿eh? En serio, o sea Encuentro un fallo enorme esto Ahora están todos juntos Vale, amor Pero ya, se habrá ido para abajo Pues un poco Es un poco Caral O sea, nada Nada A ver, me lo estoy derrotando A ver, sí Vamos a ser mal Es que vaya fallo Vaya fallo Vaya fallo En serio O sea, son de estas cosas que dices Bueno Entrar en las ruinas Aceptar Ay, Dios santo, tío Siempre acaban contando Bugs tontos Y fallos así Que dices Bueno Es lo que no Vale, tenemos que avanzar Avanti Me dice que lucha Así que ¿Qué ocurre? ¿Por qué Zyria Nos atacaría De la nada? Quizás tenga algo que ver Con las fluctuaciones anormales De ayer Realmente subía y bajaba Sin parar No importa Y daremos con esto Ronjin Una a los heridos Y llévalos A un lugar seguro Nos encargaremos Esta la herana del pincel Artista Vale El jefecillo A ver si no 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 Que falso la de que tiene daño Pero no estoy haciendo nada Hay muchos golpes que no impactan Estoy flipando Ahora no le hago nada Ahora sí Explícame por qué algunos golpes le hacen daño Y otros no Es lo que te iba a decir El sistema de combate de este juego Está un poco gratificante Las detecciones fallan Las merdas de esto O sea, las mecánicas están guapas Hay que reconocerse Pero fíjate Ahora le he hecho el ataque y no le he hecho daño Ahora no le hago daño Ahora me esquiva Ahora me esquiva él otra vez Le he hecho la ulti y no le he hecho daños O sea No le hago daño O sea Ahora sí Este golpe sí No tiene poco sentido No le hago daño Le baja la barra de vida O sea, la detección de daños de este juego Está tan mal O sea, que no lo entiendo Le estoy haciendo daño o no Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no O sea, lo vuelvo a decir El sistema de combate es muy poco gratificante Es una lástima Pero me encanta la exploración que tiene La movilidad que tiene Pero el tema del combate También es verdad Que yo tengo muy poco daño Pero es que no tiene sentido Muchas veces que dices Mira, le estás dando 200 golpes Pero no le has bajado nada Ahora sí No tiene sentido Va, vamos a seguir con la historia Esto no había ocurrido nunca Hay que informar Esto lo antes posible Se a Izuke Y los demás Ya están de camino Para, no me da Shirley Me han hablado de ustedes Gracias por la ayuda Soy Ronjin El hermano menor De esta mujer salvaje Aunque seamos hermanos Soy diferente de ella Soy... Ouch ¿A qué juegas? Con que soy salvaje Bueno, bueno Lo sigamos Zuyang es un monstruo Que habitan las ruinas De Jade Negro Y que nunca nos ha sido hostil En el pasado Espechamos que proviene De las ruinas De Jade Negro Una parte del mecanismo De defensa Que sirve para garantizar Su estabilidad Ah, ya veo Por cierto Puede chaminar Los alrededores Mientras trasladaba A los heridos Y provee que La fuente de la fluctuación Procedía del interior De las ruinas Si queremos averiguar Qué ha pasado exactamente Tendremos que entrar Entonces ¿Qué estamos esperando? No más, Shirley No, no Ronjin Vigila Fuera por si acaso Entendido Mi hermana Es muy impulsiva También debes cuidarte Bueno Vale Entonces Tenemos que Dirígete al piso inferior De las ruinas de Jade Hemos completado historia Estamos dentro de las ruinas No podemos Supongo que cuando Esto ya tendremos la parte hecha Bueno Vamos para adelante Está muy guapo Realmente La movilidad La movilidad me encanta La movilidad del juego Me encanta A veces el sistema de combate Me resulta decepcionante Porque ves que el juego Tiene muchas cosas bien hechas Pero hay cositas que Que me destino Y ya te digo Juego en general me gusta Pero a veces Ves cosas que dices No 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 Por favor Un poquito de De respetec De casa Terra de ellas Está muy guapa La ruina esta Vale Vamos para adelante Un fénix ese Bueno Bueno Parece una gallina Es un fénix Es una gallina Se ha congelado Se ha congelado La ruina Se ha congelado No Es una gallina No La ruina La ruina Y Esa Las Bias El Ch单 Mil Questa Es No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, entonces vamos al médico, para que te revise la vista, hermanita. Ah, y como tengo mala visión, ¿podrías sujetarme para que no me caiga? No, nada, Shirley, aquí no es seguro. Deberíamos huir. Después de Lan, organiza la guardia de las ruinas de Jade Negro. Bueno, más adelante, Jin Jung convoca una reunión en la mansión de Fuegobilla. Muy bien. Tenemos que ir para allá, ¿no? Supongo. Supongo que avanzamos... ¿Se avanza hacia ahí? ¿Qué pasa? Vuelve a la mansión de Fuegobilla. Supongo que si le doy arriba a salir, me saldrá del dominio. Y de esto, porque aquí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, si le doy aquí a salirme. A ganar las ruinas, a aceptar. Y ahora tengo que ir a la mansión de Fuegobilla. Vale, entonces desde aquí ahora... Bueno, espérate, vamos a mirar un momentito. Pongamos la historia. Porque yo diría que hemos completado... Bueno, ya hemos completado la segunda parte y ahora vamos a completar la última. Hemos completado la segunda y la tercera. La segunda parte es la parte del viaje. Y la tercera es esto de aquí. Vale, ya nos queda la última, que la vamos a completar ahora. Hostia, qué rápido, tío. Esto sí que no me lo esperaba. Esperaba que habríamos completado de esto, pero... Hemos hecho la tercera del tirón. Que es básicamente explorar y de esto. Y ahora vamos a completar ya la de esto. Bueno, sí que vamos... Vamos a... De esto que está al 90%. O sea, ha quedado... O sea, que quedaría menos. O sea, que todavía nos quedaría una parte, pero no. Bueno, vamos a completar la historia principal. Y luego, hay muchas cosas que explorar. Está guapo. La verdad es que está muy chula la zona. Ahora que podemos desbloquear estatuas de putísima madre. Podría abrir esto de aquí. O sea, vamos a ir aquí primero. Abriremos el mapa a esta zona. Y luego ya esto. Pero está chula, tío. Está chula. La artista esta me ha gustado. A ver, es la artista. Bien que me digan lo que me digan. No, no, es una de esto. Es la artista de Lost Ark. Va con un pincel metiendo hostias. La artista. Vamos a acabar la historia principal. Y luego nos pondremos a explorar. Y demás. No, digo, la historia del juego me gusta. Pero yo diría que el que ha aparecido antes tiene que ser el hermano de Shirley, tío. O sea, el... Separado. Si no, es el hermano gemelo separado al nacer del hermano de Shirley. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos si es o no es. A ver qué nos dice la jefa. La Ninguan Morena. Ahí está. Ninguan Morena. Nesta Yu. Ya revisé la zona. La situación normal que se ha producido aquí en los dos últimos días es por culpa de la oscuridad sellada en las ruinas. Li Yu Huo reportó el sello en las ruinas de Jade Negro, pero ahora no podrá influir en el mundo exterior. Y el arrebato de Funial se calmó. El día por fin ha llegado. No entiendo, maestra Yu. ¿Quiere decir que preveía que esto ocurriría? Seguramente viste la marca de Duque en las ruinas de Jade Negro. La hicimos para encerrar a la oscuridad la última vez que intentó escapar. Las ruinas de Jade Negro siempre han confirmado la actividad de la oscuridad retenida en su interior. Su principio de funcionamiento es similar al de la marca de tiempo y se basa en la energía de campo. Cuando esa energía se agota, la oscuridad encontró una forma de destruir la ruina de Jade Negro. Debemos utilizar la marca de tiempo para volver a contenerla. Este encuentro significa que la energía ya suministrada no podrá seguir alimentando a las ruinas de Jade Negro. En el peor de los casos, las ruinas se derrumbarían y la oscuridad escapará. Si utilizamos repetidamente la marca de tiempo para asegurar las ruinas, solo prolongará lo inevitable y aún no coste muy alto. Aunque toda la guardia del dominio esté preparada para tal eventualidad, sigue sin ser una solución al problema. ¿Hay alguna forma de que podamos ayudar? Tengo algunas ideas sobre las noticias que trajo Kanro. Una vez que hayamos pensado cómo proceder, agradecería tu opinión de la guerra. Hoy ya trabajaron suficiente para funcionar en Jade Negro. Haré que alguien limpie el desastre de aquí y pueden volver y descansar. Vale, entonces en principio esto ya es el final de la historia principal. Hemos completado la historia principal, tenemos un montón de secundarias que hacer. Pero la trama principal ya ha quedado hecha. Está guay. 80% completada. Y aquí lo que nos falta es esta misión de aquí que es secundaria para completar el 100%. Que bueno, ya la buscaré y la haremos. Oficio y legado. Un cuenta cuentos actúa en el mercado de Distrito U. Bueno, ya la haremos. Pero bueno, es lo que nos falta para completar la historia al 100%. Y tener otra vez todas las historias completas al 100%. Que es lo único que he ido haciendo hasta ahora en el juego, es la historia. Me ha gustado. O sea, lo que pasa es que es eso lo de siempre. O sea, vamos acá un poquito el tema de la exploración. Que me caparan ya al principio. Pero bueno, es hacer la historia principal y ya está. Y ya puedes explorar y demás. Bueno, esperaremos a ver cómo continúa la historia. A ver si encontramos ya al hermano de Shirley. Que diría que es el que nos ha ayudado al principio. Pero bueno. Así que nada. Un otro capítulo de historia completado. Lo dejamos por aquí. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.